A la venta esta semana en Hexagón Esta noche nos acompaña Barry Benson Nunca te dijiste, solo soy un chico del panal, no puedo hacer esto Las abejas nunca han tenido miedo de cambiar el mundo Ahí está Cristóbal Colmenón, Abejandi, Abejesus En época jamás se nos hubiera ocurrido demandar a los humanos Nos dedicábamos a comer canicas o tú las traes ¿Qué edad tienes? Barry, quiero que sepas que toda una comunidad de abejas Eso quiere decir En este caso que sin duda será el juicio del siglo Abejín Gracias Larry También hay un Larry King en el mundo de los humanos Es un nombre común La próxima semana en Abeja Larry King No, 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 es igual esto a ti Y sale en televisión, con tirantes Y atrás hay muchos puntitos de colores Y la próxima semana en A Antioces y Anciano Y comentarios de los invitados en pantalla Aunque acabas de escucharlos Semana de estrenos, son feroces Semana de osos, son feroces Funciones y detener vivo, gracias Semana de osos, son feroces Cruyones y los tendré en vivo Siempre se inclinas Última semana en A Antioces y Anciano Y comentarios de los invitados en pantalla Aunque acabas de escucharlos Semana de osos, son feroces Cruyones y los tendré en vivo Siempre se inclinas Vente, vamos a ver el video No, 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 no Quiero, ve ¿Está bien? Sí, la próxima semana en A Antioces y Anciano Última semana No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez me llega! Son feroces, cruñones y los tendré en vivo Siempre se inclina hacia adelante, hombros huesudos ¡Semana de Oso! ¡Semana de Oso! ¡Semana de Oso!